¿Qué es la feria de la máquina herramienta? Hoy me daban un dato y es que si el Goibar fuera un estado sería la quinceava potencia mundial en máquina herramienta. Y por lo tanto para decir que este país, siendo un país pequeño, tiene los suficientes recursos intelectuales, industriales, humanos como para ser puntero en el mundo, para ser un país muy avanzado, muy desarrollado, para ser un país justo. Y desde nuestro punto de vista seguir perteneciendo a un estado como el español, que además de autoritario es un estado que nos hipoteca nuestras decisiones industriales y económicas, pues es fundamentalmente perder una ventana de oportunidad porque nosotras y nosotros podríamos ser la Dinamanca o la Finlandia del Cantábrico y nosotros creemos que esta es la mejor prueba de que vascos y vascas, siendo pequeños, tenemos los recursos suficientes como para no vivir hipotecados y para construir una sociedad mucho más justa y más solidaria. Gracias.